Así es, Auditorio Televisión 100% Oaxaqueña, MBM Televisión. Oiga, y las redes sociales de verdad son un instrumento muy bueno para estar enterado de lo que sucede al momento, pero también un instrumento muy filoso que a los ciudadanos les da precisamente esta oportunidad de convertirse en entes fiscalizadores, vamos a decirlo así, del trabajo que hacen los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos y todo servidor que depende de una instancia de gobierno tiene la obligación de tratarlo usted con eficacia, con cordialidad, con amabilidad. Sin embargo, hay muchos que no entienden este contexto del servicio público y piensan que cuando usted va a solicitar una atención, un servicio, le están haciendo un favor. Esto no es cierto. Ellos están obligados a atenderlo inmediatamente y con toda la atención. ¿Por qué se lo digo? Mire usted estas fotografías. Son tres mujeres, tres mujeres del Centro de Atención Primaria en Adicciones, que pues fueron fotografiadas en estas condiciones, acostadas, durmiendo. Una de ellas hasta se quita los zapatos para poder descansar más cómodamente. Las otras dos revisando, seguramente chateando, viendo qué es lo que ocurre en las redes sociales. Ya se han de ver visto por ahí y seguramente han de estar preocupadas porque un ciudadano las captó en estas condiciones. Este Centro de Atención Primaria en Adicciones está ubicado en Trinidad de Viguera y mire nada más la forma de perder el tiempo y desatender a la gente que requiere de estos servicios. Hasta donde tengo entendido, este Centro de Atención Primaria en Adicciones depende de los servicios de salud en Oaxaca. Ojalá su titular tome cartas en el asunto. No es posible que esto esté ocurriendo en horas de trabajo en la propia oficina. Vaya flojera de estas mujeres. Bueno, ahí se lo dejo para que usted considere y saque sus conclusiones si es o no es correcto lo que están haciendo estas personas. Mira ahí, ahí se ven los zapatos de esta mujer que pues prefirió echarse una cistecita y dejar de atender a la ciudadanía que estaba esperando. Tenemos más imágenes que el auditorio también nos ha hecho llegar. Algunas otras que Espacio Ciudadano obtuvo precisamente al salir a las calles y ver qué es lo que está sucediendo en la vía pública. Problemas que seguramente a usted le aquejan. Mire, estas imágenes fueron captadas precisamente por Espacio Ciudadano en pleno centro de la ciudad de Oaxaca. Esta es la calle de Guerrero entre Armenta y López y la calle de Melchor Ocampo. A un lado está el templo de San Agustín y todos estos espacios, toda esta banqueta, pues ha sido prácticamente invadida por vehículos. Lo que pudimos nosotros observar, auditorio, al momento de captar estas imágenes, es de que hay por lo menos dos hombres haciendo esta labor de franeleros de Viene Viene y ellos son los que les dan estos espacios a los automovilistas y obstruyen el paso peatonal. No hay autoridad vial que asuma responsabilidad en este momento, que retire estos vehículos. Esto se está repitiendo día con día en esta calle de Guerrero Vehículos, por mayor, ocupando espacios peatonales, invadiendo la banqueta sin que ninguna autoridad intervenga hasta este momento. Vaya situación que ocurre en el centro de la ciudad de Oaxaca. Ojalá y ese poder anti-gandallas que andaba por ahí levantando artefactos inservibles, se dé una vueltecita por ahí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Antes de irme a las siguientes imágenes, auditorio, le quiero dar lectura a esta carta que se me hace sumamente interesante y preocupante. Esta carta está dirigida al alto comisionado de la ONU en México, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al gobernador de Oaxaca, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al secretario de Gobernación y al presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. ¿Por qué? A todas estas instancias, porque realmente es una situación que le está afectando gravemente a estos habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec. Dice, los abajo firmantes, autoridades municipales del pueblo ICOT de Santa María del Mar, Juchitán, el día sábado 7 de enero del presente año, en la zona conocida como Mar Muerto, a escasos 200 metros de la orilla de nuestro embarcadero, a las 13.30 horas, una de las lanchas que pertenecen a la comunidad fue levantada y volteada por una fuerte ola. En esta lancha viajaban ocho personas, tres de ellas perdieron la vida. Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, los fuertes vientos de la zona provocan grandes oleajes y es difícil para la comunidad salir. Hay semanas enteras que no podemos salir. Los cuerpos de las personas que murieron y que respondían a los nombres de Ramiro Pérez Rivera, Francisca Miraflor Balóez y Alfredo Castillo fueron rescatados por nuestros pobladores de las fatídicas aguas del mar. Sin embargo, aún en esta tragedia, ni una autoridad llegó a la comunidad para el traslado de los dos cuerpos para llevarlos a los lugares donde estaban avecindados para sus funerales. Al día siguiente, fueron nuestros propios pobladores quienes tuvieron que hacerse de esta penosa labor del traslado de cadáveres hasta la barra de Santa Teresa, que pertenece a San Dionisio del Mar, para entregarlos a la Fiscalía. A raíz de esta tragedia, los profesores que están asignados a los tres niveles de educación en Santa María del Mar han acordado no regresar a clases hasta en tanto no haya condiciones de seguridad para sus traslados. Durante el mes de octubre del 2009, el único camino de terracería que conduce a Santa María del Mar fue bloqueado por habitantes de San Mateo del Mar. Llevamos seis años con tres meses prácticamente secuestrados. Desde el día 26 de noviembre del 2014, la red de energía eléctrica que alimenta a nuestra población fue saboteada por los pobladores de San Mateo del Mar. Rompieron los postes y se robaron los cables. Desde esa fecha, no contamos con este servicio. Niños, ancianos, mujeres, hombres, enfermos, mujeres embarazadas de nuestra comunidad tienen que transportarse por vía marítima en las endebles lanchas, exponiendo de manera cotidiana la vida, los víveres, el ganado, materiales de construcción y combustibles y todo lo necesario de igual manera es por vía marítima. Lo más lamentable, derechos humanos, individuales y colectivos, como son los derechos a libre tránsito, a la salud, a la educación o al trabajo, nos han sido violados impunemente. Hasta el día de hoy, ni una instancia de los gobiernos federal o estatal han tenido la sensibilidad para atender la crisis y emergencia que estamos viviendo. Y se preguntan cuántos muertos más tendremos que aportar para que ya no seamos discriminados e ignorados. Esto es lo que se preguntan estos habitantes del pueblo de Icot, de Santa María del Mar, Juchitán. Y esta carta ya fue hecha a llegar a todas estas instancias, a los responsables de la Presidencia de la República, al alto comisionado de la ONU, al gobernador del Estado, al secretario de Gobernación, a la Defensoría de Derechos Humanos, pero nadie le ha puesto atención a esta exigencia que tiene, exigencia justa además que tienen estos habitantes sismeños. Ojalá y también haya respuesta inmediata. Le comparto también esta imagen que nos hicieron llegar a través de las redes sociales. Vaya ambiente de inseguridad en la zona de Cinco Señores. Esta es la colonia Cieneguita. Miren nada más en qué condiciones dejaron este vehículo. Le robaron las cuatro llantas, lo dejaron prácticamente en banquitos. La persona que manda estas imágenes se pregunta la policía municipal, ¿Dónde está? ¿En cuánto tiempo trabajaron los responsables de este delito para poder dejar así esta unidad de motor? Me imagino que fue muy poco y bueno, la policía jamás hizo acto de presencia. Pobre señor de este auto, seguramente va a tener que hacer un gasto extra no previsto para comprar no solamente rines, sino también los neumáticos de su camioneta, porque pues así no se la va a poder llevar. Miren nada más en qué condiciones quedó este vehículo. Ahí en la colonia Cieneguita, que está muy cerca de Plaza del Valle, pues los habitantes de la zona han sufrido varios, varios atracos y piden que lo más pronto posible se apliquen operativos de seguridad en este punto, porque cuando no son asaltos estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, son robos a domicilios o son situaciones como esta, desmantelamientos de autos, que ni bien los dejan ahí cinco o diez minutos, cuando su propietario regresa ya no lo encuentra, ya no encuentra neumáticos, ya no encuentra estéreo, encuentra los cristales rotos, y bueno, pues esto es un grave daño a su patrimonio auditorio. Hemos llegado al final de este programa. Antes de despedirme, quiero agradecerle a nuestro jefe de información, Celestino Chacón, y a todos nuestros compañeros camarógrafos, a nuestros compañeros del máster, a la producción, a Ibe, por supuesto, la encargada de recortar algunos de estos videos, de estas imágenes que nos traen para poder hacer llegar a usted su participación tan importante en este programa. Yo le agradezco a usted, auditorio, el haber estado pendiente de Espacio Ciudadano, y lo invito para que el próximo lunes nos veamos aquí, en punto de las 12 horas del día, Espacio Ciudadano, un espacio hecho especialmente para atender estos temas que a usted tanto le preocupan. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!